Creo que voy a vomitar Todo perfecto, todo perfecto Setas anocinógenas, sentaros Todo perfecto, todo controlado Creo que voy a saltar, empiezo a sentirlo Súbete a la ola, ola que tengo la moto, ola ¿Cómo estás? Buena onda, entre hermanos Tócame la polla, tócame la polla No te queda otra, ven a sentarte a mi lado Y empieza a sentir como sube Súbete a la cresta de mi ola Empieza a disfrutar Menudo subidón ¿Quién lo diría, hermano? Mírame de frente, dímelo Mírame de frente, dímelo Admítelo, he escogido algo de cariño Soy un tío extraordinariamente simpático Tienes a vivir que esta mierda no se puede superar Súbete a mi cresta, amigo Todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos Si es que en realidad somos hermanos De una especie de orgasmo cósmico El universo, inconmensurable, omnipresente, creador No me toquéis los cojones ¡Fuma! Ahora ¿Lo sientes? ¡Perfecto! Súbete a la ola Súbete a la ola Súbete a la ola ¿A qué esperas? ¡Oh! Inconmensurable Omnipresente ¡Creador! Menudo colocón Menudo colocón Menudo colocón ¡Trosquista! ¿Quién lo iba a decir? Que entre tú y yo saldría algo cojonudo Súbete a la ola Súbete a la ola Súbete a la ola ¡Mmm! Ahora Empieza a sentirlo ¿Lo notas? Son los hongos Son los hongos Son los hongos Pásamelo Empieza a fumar ¡Oh! ¿Lo sientes? Son los hongos Son los hongos Son los hongos Ese es Dios Inconmensurable Omnipresente Creador Súbete a la ola Súbete a la ola Súbete a la ola ¡Uf! ¡Ah! Creo que voy a vomitar ¿A qué esperas? A sentarte a mi lado A relajarte Empieza a respirar ¿Lo sientes ahora? ¡Oh! Saca de dentro Esa especie De funcionario solar Y empieza a volar No tengas Complejos Taras Miserias Reproches Y rencores ¿Lo sientes? ¡Y se soy yo! Una eterna Primavera Madre mía Que hippie me siento Tío Como flores Y cago de colores Esto es insoportable Mi luz Buen rollo Creo que tú y yo Lo merecemos Merecemos Vivirá en paz Convivirá libremente Entre amapolas Entre árboles Algunas que otras Puesta solar ¿A qué esperar? Súbete a mi ola ¿A qué esperas? Súbete a mi ola Insoportable De oreja a oreja Alguien nos tendrá que parar No vaya a ser que se les desmonte el negocio Agustito Rebúsito Rebúsito Agustito Rebúsito Por todos los poros Por amor de Dios Me cago en mi madre Menudo subidón Trosquista Me voy a volver LGTBI Se me han puesto los pezones en punta Feminazis Venir a liberar Empezar a sentir Que el universo Es un orgasmo Tienes que aprender Pequeñas dosis De muerte Efectivamente amigo El cuerpo es algo caprichoso Necesita su dosis de placebo Pastillas Tabaco Algún que otro canuto Suéltate Sal de la radio Sin vaselinas Nada de complejo Creo que lo voy a abandonar todo Mi trabajo Mi estabilidad Mi seguridad Mi hipoteca A tomar por culo con el coche Me dijo todo Es insoportable Ha llegado tarde Más vale tarde que nunca amigo Has cogido el mensaje Y has subido a la ola Está Y es mi motor Y hay que obrear Otro loco Cariño de la redención Insoportable 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 Incomenzurable Creador 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 Exactamente Creador Creador Vas captando el mensaje Todos Acá Tenemos Un niño Infelario Que tenemos Que Mantener Más vivo Que nunca A Que Es Das Es Pe Funcionarios del mundo libre, esta es la causa y la revolución, atentos, fumaros un garoto Vive en paz, siéntate De oreja a oreja, acaso no recibes Ese es Dios, por Dios, a la fin, más vale tarde que nunca, lo he comprendido, amigos Subidón, por Dios Gracias por ver el video